Hola, buenas. Hoy un vídeo muy corto, simplemente pues para comentar esta noticia que ha salido del lanzamiento en España de un nuevo cómic de Aliens. En este caso se trata de Aliens Polvo al Polvo, traducción directa del original Aliens Dust to Dust. Es un cómic que saldrá aquí en España, como digo, el 29 de octubre de 2020, 96 páginas con la cubierta de cartoné tapadura y que será editado, como viene siendo habitual, por norma editorial. Este cómic apareció originalmente en Estados Unidos en el año 2018, concretamente el 25 de abril, en lo que se conoce como el Alien Day, el Día Alien. Siempre que llega este día del 25 de abril, pues hay algún lanzamiento especial y uno de estos lanzamientos del 2018 fue este cómic, lo que fue la primera grapa, porque fueron en total cuatro grapas que se fueron lanzando a lo largo de todo el año 2018. La última, concretamente, fue ya en enero de 2019. Después, estas cuatro grapas se recogieron en un único tomo y supongo que lo que tendremos aquí en España, pues será una edición muy parecida a la que a la que allí se recogió en este tomo. Este cómic es de Gabriel Hartmann, tanto el guión como el dibujo, y el color es de Rain Veredo. En Estados Unidos, las cuatro grapas también fueron lanzadas en ediciones limitadas con cuatro portadas alternativas a cargo de Carlos Danda. Supongo, imagino, como viene siendo habitual también, en esta edición recopilatoria que tendremos aquí en España, pues tendremos tanto las portadas, nos incluirán, supongo, una galería con las portadas originales, como las portadas variantes. ¿Qué más podemos decir de este cómic? Pues que supongo que será uno de los últimos, ya que edite norma editorial, porque hace unos meses se conoció la noticia de que la franquicia de Aliens, que hasta entonces en Estados Unidos estaba en manos de Dark Horse, que eran los que la estaban editando desde los años 80, pues ahora ha caído en manos de Marvel. Y puesto que aquí en España Marvel, si no me equivoco, es editado por Panini Comics, pues supongo que los nuevos cómics de Aliens que salgan a partir de ahora vendrán de la mano de Panini, en España. Tampoco lo puedo asegurar. Pero bueno, seguramente que sí que a menos todas estas historias que aún quedan por editar, que allí salieron en Dark Horse, aquí sí que podrán seguir saliendo de la mano de Norma. Pero bueno, son ya cuestiones de derechos que no tengo tampoco muy claras. Estáis viendo en la pantalla imágenes del cómic. Me gusta mucho el dibujo. Tiene muy buena pinta. También os dejo imágenes de las portadas de las cuatro grapas, de las portadas alternativas y también del arte original de Gabriel Harman para las portadas. De las cuatro que hizo, solo he podido encontrar tres y las he encontrado en una página de subastas. Estaban todas ya vendidas, menos una. Y bueno, pues el precio ronda casi los mil dólares. Pero lo cierto es que son verdaderas obras de arte. Y bueno, pues poco más que decir. Que deseando que llegue ya el 29 de octubre para tener en mis manos un nuevo cómic de Aliens que ya se echaba de menos. Esperemos que sea de calidad. Todo apunta a que sí. Por los comentarios que he estado leyendo, es uno de los mejores cómics de Aliens que se han hecho en los últimos años. Y bueno, pues poco más que decir. Que en cuanto lo tenga, haré un vídeo y haremos una pequeña review. Como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, podéis poner vuestro like. Eso me anima mucho a seguir haciendo vídeos. Os podéis suscribir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.